Hola soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar esta tablet que nos acaba de llegar Las Lenovo Tablet A1 Que el nombre completo es IdeaPad Tablet A1 Y estas vienen en diferentes colores Negra, hay blancas también Hay rosada, azul Así que bueno, depende del gusto del usuario Estas son unas tablets de 7 pulgadas Con el sistema operativo Android 2.3 Y vienen con un procesador de núcleo sencillo Y 512 MB de RAM Vamos a abrirla Hacer el unboxing En una caja bien pequeña Sin embargo, es una presentación bonita, plastificada Vamos a ver Aquí viene el sello Parece que sale toda la tapa Ahí abrió Bien encima la tablet Esto que está ahí es la tablet Voy a dejarla por aquí Y a mirar los accesorios que trae Una cajita Una presentación bien Bien bonita Vamos a ver acá que viene El adaptador Para energía Este Tiene la corriente que usamos en Colombia Que es la misma de Estados Unidos De doble patita Y por acá tiene para el USB Por este lado Esta otra cajita Tiene Tiene cable USB Para cargar y transferir datos Y este es un conector normal Es una ventaja Un conector Mini USB Que es este que ven aquí El mini USB Y por el otro lado Es un USB Normal La ventaja de esto Es que la mayoría de tablets Lo tienen El Amazon Kindle Lo tiene Así que es muy fácil En caso de que estemos de viaje O en la casa de un amigo Podemos recargarlo Y por acá viene Documentación Servicio de garantía Están todos los números De Latinoamérica Argentina México Colombia Información Para el uso Del GPS Una guía rápida De inicio A ver Esto viene Esta es una guía rápida A color Un poco mostrando Las características Del producto Lo que debe traer Los puertos Y Las opciones Del multi-touch Esta pantalla Que es de 7 pulgadas Tiene Bueno Tiene las capacidades De multi-toque Viene más Entonces tenemos De accesorios Solo la documentación El cable Y el cable de corriente Ahora miremos Ahora miremos La tablet Como tal Viene abierta Viene abierta Aquí dice Aviso Esto es portugués Acerca de las bolsas Bueno Ahí está la tablet Es pantalla De 7 pulgadas Y como pueden ver Aquí están los Típicos controles De Android De Android Del inicio A ver Me perdí Si Con mi teléfono El inicio El botón De atrás Y El botón De menú Los puertos Que trae Por acá abajo Podemos ver El puerto Mini USB Que es el puerto Para Para cargar Y eso Que es este Este es un parlante Y Acá vemos La ranura Para Para las tarjetas Micro SD Esta soporta Tarjetas Hasta 32 Gigabyte Micro SD Sin esta ranura Listo Esto es por la parte De abajo En la parte De arriba Está la conexión De audífonos Esto de acá Debe ser el micrófono Y El botón De encendido Los colores Que cambian Es lo de la parte De atrás Esta es La de color negro Porque la pantalla Siempre va a ser La misma Con este Bicel Negro Ok Bueno Y aquí está La cámara frontal Que es una cámara De 0.3 megapíxel Y acá La cámara trasera Que es una cámara Creo que De 3 megapíxeles De 3 megapíxel De 4 megapíxel De 4 megapíxel De 4 megapíxel